Este libro es un libro que me costó mucho escribir. Primero porque no me considero escritora, sino lo que a mí me lleva a escribir es una necesidad de... a ver... es una necesidad de que el cuerpo viva, de que el cuerpo viva porque muchas de las personas que bailan flamenco, bailan en un cuerpo muerto. La sensación que a mí me da es como si fuera como un globo, como una muñeca hinchable. Como si el cuerpo estuviera hinchado, incluso como si no tuviera articulación y se ve como una mente, es como una mente bailando. La manera que yo tenía de ayudar a despejar esta mente y a sentir era con los recursos de mi formación como terapeuta. Entonces, todos los ejercicios que yo fui creando, que en realidad no los fui creando, son ejercicios ejercicios de técnica, del baile flamenco, que fue como buscar desde el sentido. El sentido corporal, energético, el sentido energético, el sentido del aire, la sensación de un cuerpo que realmente está... está viviendo. De un cuerpo que realmente está... la sangre está circulando, el oxígeno está impregnando... Entonces, me veía siempre con la necesidad de poder ayudar a las personas a entrar en esto. Entonces, estos ejercicios, que son conocidos por todo el mundo, empezaron a tener como un sentido profundo de sentirse. Así fue como... Luego me di cuenta que tenía muchos ejercicios grabados con toda esta sustancia interior, con toda esta comprensión interior de cómo vibra, cómo pulsa, cómo respira, un giro, una carretilla, un látigo, un chaflán, un lo que sea, ¿no? Y la idea surge... Le digo a Vero, que fue una alumna mía de... No me gusta decir alumna mía. Una alumna de la formación, que me ayudaba en todo. Le digo a Vero, ¿qué tal si hacemos esto? Si hacemos este libro, pero te necesito, porque yo no voy a ser capaz de transcribir todos los ejercicios. Este libro está escrito, ya está hecho. Simplemente hay que transcribir todos los ejercicios. Y ya está. Yo siempre me creo que las cosas son muy fáciles y que están muy bien hechas en mi cabeza. Y así fue. Bueno, la pandemia nos cogió en medio y cuando Vero me da todos los ejercicios, yo digo, bueno, gracias. Y ya has tomado un trabajo invenso en hacer esto. Pero ahora esto es como... Ahora esto hay que explicarlo. Que la gente lo ve, me escucha y que tiene todos los canales abiertos para comprenderlo y la otra cosa es leerlo. Entonces, claro, cuando yo lo leía, le faltaba de todo. Entonces dije, bueno, acá tengo que ampliar el marco y me vení metida en un libro que no es el libro que yo hubiera querido escribir, porque es un libro que tenía que escribir, tenía que aclarar, tenía que abrir... que abrirle los límites a esa descripción de estos ejercicios, ¿no? No era un libro que tenía que escribir, sino un libro que yo me tenía que poner de pie y empezar. Hombro, codo, muñeca, dedos. Pero, ¿cuál? Ah, el pequeño y entonces el pequeño arrastra al otro y ahora mete el codo. Y tenía que decir, y ahora mete el codo. ¿A dónde? Rota el codo hacia atrás, lo tira abajo, lo pega a la costilla. O sea, por cada uno de los movimientos tenía que ponerme de pie en chanclas, en pijama, como estaba, y analizar, ¿no? Bueno, la cadera, peso en la cadera, y cómo es esto de que yo muevo el tobillo, entonces yo tengo que llevar la puntera adelante, la bajo hacia atrás, estirando el empeine. Bueno, y al mismo tiempo tenía que hacer una descripción que no sea un tedio de leer, que no sea... Uy, qué bonito este árbol. Qué maravilla este árbol. Que no sea un tedio de leer, porque... Porque quería que la gente lo muriera, lo disfrutara. Entonces, bueno, había momentos en los que decía, uff, no tengo muchas ganas de escribir esto, porque además no sé si voy a lograr, me disperso un poco porque cuando conecto con este lugar me trae al presente todo el tiempo. Y lo que me da ahora mismo es de agradecer haber escrito ese libro, porque a mí me ha quitado un peso de encima. Me ha quitado un peso de encima haber podido explicar todos estos ejercicios de una forma presente, consciente, que prácticamente que se puedan tocar, que se puedan percibir, que se puedan respirar, que le puedas encontrar el cuerpo a estos ejercicios, el presente a estos ejercicios, que la gente pueda salir de la cabeza y pueda entrar en la sensación del cuerpo. Porque en el flamenco se dice mucho siente, 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 pero la gente se dispersa mucho con consciente. No sabe lo que tiene que sentir. Y sentir es tacto, ¿no? Es sentirse dentro, sentirse respirando, sentirse lateando, sentirse sudando, sentir los músculos. Pero es sentir, esto es sentir, ¿no? Cuando yo digo siente, hablo con los alumnos, siente, en realidad la palabra exacta sería percibete, percibete dentro. Pero bueno, esto no es fácil. No es fácil y necesitamos mucha ayuda para percibirnos dentro del cuerpo. Y este libro, en realidad, es eso, ¿no? Es coger el flamenco y abrir una puerta para todas las personas que se quieran sentir, que necesitan sentirse, que se dan cuenta que están metidos dentro de una muñeca de plástico, inflada, una muñeca hinchable, que no son dueños del cuerpo, que no... Es tomar conciencia de que habitamos, que somos un alma habitando el cuerpo. Es esto. Es tomar conciencia y además es saberlo. Es decir, oye, que yo no soy este cuerpo, que estoy dentro de este cuerpo, ¿no? Y desde dentro, desde lo profundo de mí, miro a través de mis ojos. Por eso la mirada para mí es tan fundamental. Como si fueran las ventanas, ¿no? Que suena muy poético, pero esto hay que sentirlo. Es la otra parte de la poesía. Es sentirlo. Es pararte y ver desde dentro. Y dejarte conmover. Como dejarte conmover por esto que estamos mirando ahora, ¿no? Por estas nubes rosas. Por este lugar. Porque precisamente el alma no tiene cuerpo. Y necesita de un cuerpo para venir a vivir la experiencia. En realidad, el libro este es un secreto. Es un secreto. No sé si debería decir esto porque me cargo toda la intención del libro hasta el final. Pero lo que me pasó fue que cuando llego al final del libro, me doy cuenta de lo que había hecho, ¿no? Había descrito sensaciones de la mejor manera que pude. No sé si se va a entender lo que he querido escribir. Porque varias veces me confronto con esto, ¿no? De decir, bueno... Describir los movimientos, ¿no? Qué difícil. Pero bueno, la idea fundamental era que esto acompañara los vídeos. Por eso, el hecho de escribir. Y que diera espacio a la reflexión. A qué es lo que pasa, ¿no? Miro el vídeo, luego leo el texto. Y entonces puedo entrar dentro de mi cuerpo y hacer una investigación. Hacer una investigación del movimiento y hacer lo mío. Entonces, cuando yo voy a clase y me pidan hacer un giro, yo puedo tomar la inspiración del giro de mi maestra, pero yo ya lo sé sentir. Yo ya tengo mi propia producción. Entonces, cuando llego al final del libro y me doy cuenta del trabajo minucioso que habíamos hecho. Digo habíamos porque, bueno, Vero había hecho las transcripciones. Luego, Marta y Martina, que también son dos alumnas y formadoras de la metodología, me ayudaron en las correcciones también. Había que mirar con detalle, ¿no? Como alguien que no entendía nada de esta técnica corporal consciente podía leer esto. Y podía quedarse con la esencia de lo que estábamos contando. Entonces, cuando llego al final del libro y me encuentro con todo este grandioso material, me pregunto, ¿y para qué? Que es la pregunta que yo les hago. ¿Para qué bailas? ¿Para qué bailas? ¿Para qué bailas? Es la pregunta que hago y me echo. Y me hago todo el tiempo, ¿para qué? Y lo que me viene es para encarnar. Necesitamos encarnar. Necesitamos encarnar. Necesitamos entrar en nuestro cuerpo con el respeto de saber que nuestro cuerpo es la cajita que aloja nuestra esencia. No. 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 Gracias por ver el video.